Una tijera, pares. ¡Una tijera! ¡No! ¿Le puedes dar a la parafuso? Ahí está. A ver. Solo dame un poco. A ver si tiene una hoja. ¿Garantías? ¿De cuánto es la garantía? ¿De cuánto es la garantía? No dice. Y después le gira. No, se le gira. No, no. Es lo mismo, no. ¿No fue? Ahí está, ahí está. Ah, mira. ¿Esto? ¿Para qué? Ah, solo para tenerlo. Ah, sí, sí, está. No, 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 no. 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 Ah, sí, está. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Acuye acá no, no. Estábamos prenderlo. No, no, no. 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 Sí. Sí. Ya lo pones aquí. Sí. ¿No es cierto? Ajá. Ah, ¿te va a ayudar también? Va a que no se torne. Mmm... Ah, por... ¿Cuándo se agarraron ayer? Sí. No sé cómo, pero... Todos los diarios, todos los días. Ay, así es el amor. ¡Ciérrale! Por ti. Sí, no más. Pero también también es por... Bronca desde ayer. Pero de ayer y hoy nos andamos peleando. Pero al menos... ...lo entonce de aquí todavía ahí... ...hay contacto. Porque nosotros nada, seguro. ¡Qué chido! ¡Ey! ¿Qué? Ah, no se mueven las... Se mueven... Ah, era. Sí. A la mujer son unas baterías. Sí, ¿verdad? Y no me encuentras. Sí, me está feliz, feliz. Y yo a él también. Sí. Necesitamos que ya... Ahí se quedan los dos meses... ...discutiendo. Eso te está feliz...